Si la perra está amarrada, aunque la adre todo el día, no la deben de soltar. Mi abuelito me decía que podrían arrepentirse los que no la conocían. Por eso no lo supimos que llegó a romper los perros y la cuerda de la perra. La mordió por un buen rato y yo creo que se soltó para armar un gran relajo. Los puerquitos le ayudaron, se alimentan de la granja, ya ellos quieren más maíz y se pierden las ganancias. El granjero que trabaja ya no les tiene confianza. Se cayó puta Vila, los pollitos comentaron que si se cayó solito, o los vientos lo tomaron. Todos mis animalitos, todo el ruido se estantaron. El conejo está muriendo dentro y fuera de la caula, porque a diario hay muchos muertos a lo largo de la granja. Porque ya no hay sembradios como allí en contacto al palpa. En la orilla de la granja, un gran cerco les pusieron, para que sigan jalando. Y no se vaya el granjero, porque los perros no muerden, porque él no está de acuerdo. Hoy tenemos día con día mucha inseguridad, porque se soltó la perra. Todo lo vino a regar, entre todos los granjeros, la tenemos que amarrar.